Confundiendo su juego con una invitación de que fuera ella quien lo despojara de lo último que le quedaba encima, se le acercó, confiada, haciendo de experta. Pero cuando intentó tocar el botón de su pantalón, él abruptamente se hizo para atrás en un acto reflejo. Qué poco común, pensó ella. Quería jugar aún en esa instancia. Entusiasmada con el acertijo se arrodilló en la cama y lo miró divertida, entreabriendo las piernas para redoblar la puesta. Conservaba esa delgadez de los noventa a fuerza de la constancia en el gym y aquel único parto por cesárea. Ahí estaba, esperándolo con esa piel de porcelana, con su talla minúscula que la hacía más frágil y más femenina, tan estrechita, pero tan valiente.